A 26 metros bajo tierra, en el sur de París, se encuentra el refugio antiaéreo que sirvió de centro de coordinación del movimiento de la resistencia francesa en 1944. Ahora acoge el nuevo Museo de la Liberación de la Ciudad, que tuvo su colofón el 25 de agosto de 1944, cuando la segunda división blindada del general Philippe Leclerc entró en París después de cuatro años de ocupación nazi. Entre ellos estaban los combatientes de la 9B, formada casi íntegramente por republicanos españoles exiliados que fueron los primeros en entrar en la ciudad y que, como explica el concejal de Cultura del Ayuntamiento de París, Christophe Girard, tienen un lugar destacado en el museo. El nuevo museo ha sido concebido para redescubrir la liberación, pero también para transmitir al público la historia de dos de los héroes nacionales de la Segunda Guerra Mundial, Leclerc general de la Segunda División Blindada y Jean Moulin, director del Consejo Nacional de la Resistencia. De ellos se exponen documentos, fotografías, vídeos y objetos que muestran sus vidas más allá de la leyenda.